Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, esta ocasión te traigo este video tutorial sobre que Microsoft cambia el color del pantallazo azul a pantallazo negro. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, denle like, comenten, denle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Bueno, para hacer que nos dé el pantallazo negro vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar a lo que es el símbolo del sistema como administrador y presionamos shift, control shift y damos a aceptar y nos va a abrir el símbolo del sistema como administrador, ok? Y vamos a pegar este comando que se los voy a dejar en la descripción del video, lo pegamos y damos enter, ok? Como vemos nos da el pantallazo negro, ahora en lugar de que el pantallazo sea azul va a ser un pantallazo negro, ok? Y bueno, vemos que ya se nos está reiniciando y de esta manera podemos hacer que nos dé el error del pantallazo negro, ok? Bueno, con esto termino este video, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, denle like, comenten, denle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones, nos vemos la próxima, está el canal Dani, hasta luego, bye!